¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook www.noticiaspb.com, también en la red social del Facebook. Me encuentro dentro de las instalaciones del Centro Comercial aquí en Soriana de González Gallo y Francisco Villa. Como ya todos saben, se suspenden todo tipo de espectáculos, todo tipo de concentraciones por la contingencia del coronavirus. A través de Noticias PB en Facebook se ilustró una imagen bastante ad hoc, como si fuera un título de película y lo que les puedo describir en este momento es que al igual que otras empresas de cine, Cinépolis, Cinemark y otra que no recuerdo, pues han decidido cerrar las salas cinematográficas y en el caso de Soriana en este Centro Comercial pues está incluso hasta aislado. Esta chica que ven ahí está esperando a su amiga porque su amiga que trabaja aquí en Cinépolis pues se le notificó que tiene que descansar debido a que estará cerrada esta marca, este lugar de entretenimiento durante la contingencia del coronavirus y así se vive por ejemplo en otros centros comerciales, tiendas departamentales. Algunas trabajan, otras están cerradas e incluso han dejado su mensaje, su letrero en el caso de My English Institute. Atento aviso a nuestros alumnos y público en general ante la situación declarada en Puerto Vallarta y siguiendo las recomendaciones frente al COVID-19, nuestro instituto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y dejan algunos números telefónicos. Toda esta zona está aislada, toda esta zona está aislada, nadie puede entrar, nadie puede salir, el acceso hacia la tienda también se encuentra cerrado. Y voy a despedir esta transmisión con una historia que se localiza al ingreso de este punto comercial, que bien vale la pena, es incluso hasta el título de una película. Voy a cerrar la transmisión, no hay cines, evidentemente el VIP que se encuentra en la isla pues también se encuentra cerrado y otras salas como la que se ubica en Valle de Banderas de esta misma firma comercial y de otras distintas pues por la contingencia, por las recomendaciones del gobierno federal han cerrado hasta nuevo aviso en lo que transcurre las medidas preventivas para evitar posibles contagios de coronavirus del COVID-19 en Puerto Vallarta y con esta imagen me despido, corto transmisión, Cinépolis, Macro X y la Junior con esta leyenda ad hoc al tiempo y al tema cinematográfico, el de las películas y se las voy a leer y a comprender la situación, el contexto de esta contingencia. Dice El cine nos enseñó que siempre hay un final feliz, te vamos a extrañar, cuídate, pues es el mensaje de la empresa a las miles de familias que vienen con sus hijos, con sus familiares y amistades a disfrutar de una buena película esta atracción tiene una pausa hasta nuevo aviso el cine nos enseñó que siempre hay un final feliz, te vamos a extrañar, cuídate mucho y es la imagen de Cinépolis gracias, muy buenos días